Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel donde no estés, siempre tú. Nadie sabe hacerme frente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú. Nadie conoce el mecanismo de mi amor, tú, sólo tú. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria, ya no puedo distinguir. Si yo, si tú, no queda un átomo de mí. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti no hay nada si no estás tú. Gracias por ver el video